Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan, suéltalo aquí. Ya hay confirmación en cambio de los matutinos. ¿A qué me refiero? Que en el programa Hoy Venga la Alegría, en el programa Viva la Vi en Monterrey, hay un nuevo programa en Heraldo Televisión. Todos, la televisión en general, la televisión abierta, que tiene una señal obviamente más extensa. Hablando en televisión, aquí en Internet tengo la oportunidad de saludarlos y que usted se conecte conmigo en distintos lugares. Pero son dos medios distintos, ¿no? La televisión, ahora YouTube. Pero en la televisión, fíjense, muchos me habían dicho, Angélica, es que a mí me gusta Sale el Sol. Y dije, pues voy a ver los programas matutinos para saber qué es lo que está pasando y que me va llegando la información en la mañana. Y dije, se los tengo que compartir. Bueno, el programa Sale el Sol no ha despuntado con el objetivo y la meta que se tenía para la mitad de 2020. Se especulaba y se esperaba por parte del productor que el programa tuviera un despunte y que incluso, viendo que venga la alegría ha estado a la baja, que ellos pudieran levantar todavía mucho más el rating. Lamentablemente no han podido despuntar y por eso es de que van a hacer cambios ahora en su programa. ¿Cuáles son los cambios? Pues, miren, hicieron un focus group para saber qué conductores han gustado, qué conductores no gustan, qué conductores se quedan ahí a la mitad y no conectan con usted, con el público. Uno de ellos es Roberto Carlos, que está muy chulo, está muy guapo, tiene una sonrisa muy bonita y unos dientes perfectos. Y ahora en la comunidad gay que celebraron su día y que es el mes de la comunidad, él pues sonriendo, posando en las fotografías con su pareja, pues resulta que no, aunque ya abrió su corazón, ya dijo amor es amor y todo, el programa no sale adelante. Y tiene de rating, fíjense nada más, el programa, vámonos así en orden, ¿no? El programa hoy tiene el rating de 4.2, el programa Venga la Alegría le sigue con 2.1 y el programa Sale el Sol con 1.7. Entonces, al ver en este primer semestre del año de 2020 que ya viene el cierre, con este bloque de seis meses, dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que movernos. Bueno, me estoy enterando que es muy probable que Roberto Carlos modifiquen ahí la participación del conductor, van a estar valorando quién entra en una sección, en qué tiempo, si es en la primera media hora, si es en la segunda hora, van a ir probando los cambios de conductores, intercalándolos para saber quién funciona, quién no, a quién le gusta, etcétera. Pero, me estoy enterando que vieron en las instalaciones de Grupo Imagen, con el productor de Sale el Sol, a Isabel Lascurán, la Pandora. Usted la recordará que netas divinas, pues, incluso estaba con Luz María Acetina, hacían muy buena mancuerna, y ella, la verdad es que fue una sorpresa verla conduciendo el programa en netas divinas, una etapa de conducción que no se la conocíamos, y que la veíamos solamente brillar con una estupenda voz en los escenarios con Pandora. Pues, ahora, le están haciendo esa propuesta para que ella se incorpore en el programa. Así es. ¿A usted le gusta la idea ver a Isabel Lascurán, ahí, en Sale el Sol? Comparta y coméntemelo aquí. Aquí que tengo es el chat. Gracias, dice Lulanda. Hoy es horrible. Voy a ir leyendo sus comentarios, todos, por favor. Y a los que se van integrando, gracias por compartir el video y que me regalen esta noche un like. ¿Por qué les pido el like? Para que el video no pierda, porque luego me dicen, Angélica, te busqué y no te encontré. Entonces, gracias a su like, el programa va subiendo entre toda la comunidad de YouTube, porque hay miles de canales. Entonces, el programa no se pierde. A eso me refiero con su like. Si tú estás ahorita en el chat, por favor, sal y regresa. Para que des el like. Gracias. Ese es mi regalo de la noche. Mira, qué bonitos regalos. Se siente bien padre saber que uno es escuchada. Sí. Y que es bien padre saber que usted está en contacto conmigo. Y ahí está. Eso. Que suban los likes. A ver si podemos emparejar los que están conectados con el número de likes. Sí, se puede. Sí, se puede. Eso. A ver, entonces, vámonos ahora con el programa hoy. Ojalá que les funcionen los cambios a Sale el Sol. Ojalá. Habrá quien le guste la Pandora, habrá quien no le guste. Usted me va a dejar aquí su comentario y vamos a leerlos para saber qué opina el público. Para mí, usted, el público de Multimedia 7, es un público inteligente y sabe con quién se conecta y con quién no. Entonces, aquí déjeme su comentario. Bueno, mientras tanto, en el programa hoy, ¿qué cree? Pues están haciendo sus ajustes porque la barra de Televisa, principalmente el Canal 2, pues tiene altos niveles de audiencia a comparación a TV Azteca, comparándolo con Grupo Imagen. Y, bueno, qué decir con Multimedios, que la verdad, Multimedios es un canal local, así lo voy a decir, en Monterrey, que se expandió con una señal y teniendo oficina ya en la Ciudad de México. Sin embargo, no ha cautivado al auditorio. ¿Por qué? Porque el programa es muy local, ocupa temas muy, muy regios, y entonces para hacer una cobertura nacional, pues no se han contratado a los conductores sindicados, no están los contenidos a la altura. Hay veces que hablan de personas que nosotros no los conocemos porque todo se mueve en Monterrey. Ojo, si tienes una señal abierta a nivel nacional, es momento de aprovecharla y contrata conductores que comulguen con el público, que les interesen sus contenidos, porque hay cada programa que digo no puede ser. Pero bueno, Viva la VIN, que es el otro programa de Multimedios, que tiene también un chorro de conductores y de todos no se hace uno, la verdad. Fabiola Sanz, te mando un beso, chula. Y ahora, ¿por qué digo eso? Me caen muy bien, los conozco a todos, porque de hecho he trabajado con ellos, no en televisión, sino con otros temas, con los chicos de Multimedios, principalmente de Viva la VIN, Arturo de la Garza, que me cae súper bien, es un tipazo. El Kike Mayagoy, que me cae muy bien, el Doc, que ese sí me hace reír cada vez que viajo a Monterrey, así de, ¡mega! Tenemos que echarnos una carnita asada. Lo veo con tanto cariño, y son talentosos cada uno. Es más, en Adivigana, el mismo Arturo de la Garza, a mí me parece que tiene el poder para convencer al público, ser animado, etcétera. Pero no lo explotan bien ahí en Viva la VIN. Son tantos conductores, ya están igual que Venga la Alegría, o Venga la Alegría, igual que Viva la VIN. Son tantos que, de verdad, entre 80 conductores que hay, tu participación es, ¡Hola, buenos días! Y ya. O sea, ¿qué más puedes decir? Nada, en el momento en el que hay un montón de conductores. Vamos a ser honestos. Ok, me voy en orden. Hoy tiene 4.2. Venga la Alegría tiene 2.1. No, no, no. Yo estoy sorprendida con el rating. Miren, les quiero compartir que cuando yo trabajé en Venga la Alegría el año pasado, y que el productor era Adrián Patiño y Lila Solana, bueno, la productora nos decía, chicos, pónganse la pila y a ver, y de verdad, hacíamos juntas creativas. Nos señalaban qué sí, qué no, para dónde, etcétera. Pero, es más, el programa cuando yo estaba, llegaba a tener rating de 3.7, 3.8. Y recuerdo perfecto un día que tuvimos 3.4, bueno, la productora llegó así de, a ver, ¿qué está pasando? No podemos bajar de 3.4. ¿Cómo? O sea, era así como, uy, alerta, alerta, rojo, morado. Y ahora, o sea, 2.1, yo creo que Lila Solana se desmaya, y hace juntas rápidamente a Adrián Patiño, ella como productores, y de una vez limpian la casa y ven qué es lo que van a hacer. Porque no, o sea, ahorita yo que veo ese rating, digo, ¿qué? Adrián Patiño y Lila Solana ya se habían infartado. Si nos regañaban porque teníamos 3.7, ¿qué pasa? ¿Por qué? No podemos bajar. A ver los contenidos, a ver la sección de espectáculos, veamos, ¿qué? O sea, estaban súper ocupados. Recuerdo que, sí, era una pasión muy cañona cada uno con su chip integrado de, venga, ahora sí que venga la alegría. Y ahora es, muchos me escriben, que venga la tristeza. Ay, no, me da risa, la verdad, porque digo, ¿cómo? Ya, esa canastita de, ¿se acuerdan de cuando íbamos al kinder que te decían de los perritos, de 10 perritos que tenía? Ya nada más me quedaron cuatro, cuatro, cuatro. Pues ahorita, de todos los conductores, de la gente de producción, todos los que en algún momento trabajamos en el proyecto, pues creo que el único original que queda es Sergio Sepúlveda. Y ya de ahí en fuera, todos son nuevos. Entonces, algo estarán haciendo mal. Chicos, pónganse las pilas. Tienen oportunidad, tienen trabajo. Cuídenlo, cuiden su trabajo. Hoy más que nunca en la pandemia. Ya ven cómo están las cosas. Cuiden su trabajo. Ok, a ver. Heraldo Televisión. Bueno, yo no había visto Heraldo Televisión, pero estoy sorprendida de que le están invirtiendo dinerito. Alejandra Huerta, chula, gracias por estar aquí con nosotros en Multimedia 7. Heraldo Televisión contrató a Diego Di Marco. ¿Usted se acordará de Diego Di Marco? A lo mejor porque tiene algo parecido con Latin Lover. Así. Su trasero. Pero bueno, es el ponchadote que hace ejercicio y que a ver, vengan. La nutrición y hacer ejercicio y un, dos, tres. Bueno, pues ya no está en Televisa. Qué raro, ¿verdad? Porque era amigo de Magda. Magda Rodríguez, la productora del programa Hoy, que ahí tenía una sección fitness y en Televisa tuvo Pontefit de programa. Y ahora que ya está en Heraldo, pues bueno, tienen el matutino y además contrataron a Michelle Rubalcaba. No sé por qué. Habrá cambios también en Grupo Imagen con el programa de Gustavo Adolfo Infante en de primera mano. ¿Por qué Michelle se fue a buscar trabajo ahí? No sé, pero está Michelle Rubalcaba, Diego Di Marco, Alex Caffi. Se nota que le están echando ganas, están invirtiendo porque está el foro bonito. A mí se me hizo como, como que el patio, Heraldo Televisión es como el patio trasero de Televisa. Porque casi todos los que trabajaron en Televisa están ahora en Heraldo Televisión. ¿Por qué? No sé. Que les vaya bien, sí, se los deseo. Porque siempre es un nuevo proyecto y tiene uno fe que, pues, tu programa funcione, ¿no? Pero bueno, pues no tiene la difusión. Entonces, la competencia está en Sale el Sol, programa Hoy, programa Venga la Alegría, programa Viva la Vi de Multimedios, está también Heraldo Televisión y así las cosas. Usted ve los programas en la mañana, usted está de acuerdo con esos cambios que se esperan en el matutino. A ver, suéltelo aquí, comparta y coménteme qué opina. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.